En la Academia entendemos el arte como un derecho humano, derecho que debe estar incorporado en la nueva Constitución, arte que reconoce el saber local y latinoamericano y que se expresa con y desde la comunidad, que rescata la memoria histórica, que la reinventa y recoge lecciones para el futuro. Las y los artistas que formamos en la Academia son agentes de transformación de cambio, que transforman la comunidad y que asumen la potencia política de la experiencia artística y cultural en nuestro país. ¡Gracias!